¿Cómo están? Yo soy Oli y hoy vamos a jugar a Mininote. ¿Y qué es este juego? Están preguntándose. Bueno, en este juego podemos hacer cualquier de nuestras cajitas que nos gusten. Y no es Roblox ni Minecraft. Esa es la pregunta. ¿Por qué no jugamos a eso? Bueno, me encanta jugar a Mininote. Y dije, ¿por qué no suba algo de Mininote? Y bueno, dije, voy a subir algo de Mininote. Y bueno, ahí dije, voy a grabar. Y ahí se me ocurrió una gran idea de grabar. Miren, voy a poner esto, un iPad. Voy a poner un iPad que me gustan los iPads. Y voy a poner, a ver, un Kinderfly. Kinderfly. Eso lo voy a poner en otro lugar. Hay nanos auriculares, un iPhone. Hay de todo acá. Porque yo me las puse para tener en Mininote. Acá puedo encontrar todo. Acá está. Esto dice otro que están buscando y acá lo que busqué yo. Que es... Yo busqué celular, Minibox. ¿Qué es esa? Coca, Doritos, ropa, dulces, comida, taquis, maquillaje de polvo, maquillaje. Pinturas, tablet. Y ahí encontré el iPad esta. Ay, miren, hay un dorito ahí. Voy a poner unas papas. Acá. Ay, no, pero tiene el blanquito ese que me gusta. Bueno, no importa. Vamos a poner que tenemos un pop-it. Voy a poner un pop-it. Voy a buscar uno que no esté rodeado. Miren, ahí tengo todo. Una cajita feliz tengo. Ay, este pop-it. Este pop-it es muy lindo. Está lleno de colorcitos. Paren que lo achique un poco porque me parece que está medio grande. Hay que decirlo. Ahí está. Me parece que ahí está bien el tamaño. Ahora, miren, hay más pop-its. Voy a poner esto. Lápices de colores. Ahí está. Salí, salí. ¡Jame! Ahí está. No, eh, nada. Voy a poner una, a ver. Unos, un teclado. Creo que estaría muy lindo. Ahí está. Bastante grande porque los teclados son chiquititos. Son grandes. Unos auriculares de gato me parece que estarían muy bien. Eh, ¿qué más? A ver. Estaría bien. Unos crayones. Me parece que los crayones, capaz que los pongo. Eh, unos tolitos. Una Nutella. Un chupetín. Eh, ¿saben qué voy a poner? Voy a poner la, eso, los crayones. Ahí está. Tenemos crayones. Un poco más. Ahí está. A mí me gusta el tamaño. Eh, ahora. Ponemos un. Un chocolate. Un chocolate. Estaría bien. Ahí está. Creo que entra. Sí, sí, entra. Ahora tenemos que poner el papel. El papel para que todo esté bien protegido y no se nos rompa. Me voy a poner una rosita. Que me gusta la rosita. Ahí está. Verán que lo agregamos. Ahí está. Ahí está. Ahora. Hay que modificar la transparencia. No tan. Ahí está. A mí me parece que está bien así. Ahora. Podemos poner. Un gokinder. Un gokinder. Me parece que estaría bien. Ahí. Un gokinder. Acá puede haber gokinder. Voy a poner también. Esto que no sé cómo se llama. Ah, es cierto. Más gokinder. No sé cómo se llaman los gokinder. En serio. Un poquito más grande. Me parece que estaría bien. Sí, estaría bien. Más. A ver. Podemos poner. ¿Dónde están los cositos de esos más gokinder? Quiero gokinder. A ver. No encuentro los gokinder. Parece que ya está. Fua, tengo de todo. Tengo. A ver. No. No encuentro los gokinder. Voy a estar ocho años. Ah, mira los gokinder sueltos. Lo voy a poner. Creo que es un poquito más chico porque está medio grande. Ahí está. Y acá hay otro gokinder. Todo de nena los gokinder. Los que pongo. No sé. Pero todo me lo puse de nena. Ah, miren. Acá hay otro. Que este es para nenes. Miren. Ahora menos tenemos para dos. Me parece que un poquito más grande. Ahí está. Ahora podemos poner. Acá podemos poner chocolates. Me parece que estaría bien. Acá hay otro gokinder. Tengo ochocientos gokinder, me parece. Sí, chicos. Tengo ochocientos gokinder. Acá me parece que me va a estar la página de los gokinder. Allá hay otro, pero ese está de mentiritas. Bueno, voy a poner. Ay, miren. Un pop-it. Ok, no. Ese lo voy a dejar para la parte de juguetes. Voy a poner. A ver. Puedo poner mucho chocolate. Puedo poner acá. Sí, me parece que chocolate estaría bien. ¿Qué es esto? No sé, pero yo lo... Esperen, esperen, esperen. Ay, no. ¿Qué hice? No sé. Yo lo pongo igual. No importa. Voy a poner también unas Oreos que también estaría bien. Una cosita esta. ¿Cómo se llama? No sé. Bueno. Ah, y esto. Que estaría muy lindo porque está la parte de chocolate. Y todo eso. Ya sé que las Oreos no son chocolate. Pero miren. La tapita de las Oreos es el chocolate. Y también la parte de abajo. Así que hay una galletita. Las galletitas tienen chocolate. Entonces esto va bien. Ahí está. Y ahora. Uno más de estos. Ahí está. Ahora. Ahora acá puede estar la parte de juguetes que tanto esperaba yo. Acá puede haber... En pop-its. Me parece que estaría bien. Ahí está. Esperen. Ay. Puedo poner... Puedo poner... Rubik. Ahí. Ahí. A ver. Esto. Bueno. Parece que estaría bien para mí. Que parece un juguete. Pero no es. Pero bueno. Yo lo dejo ahí porque tiene colores. Los juguetes de... Hay una spinner. Ahí está una spinner. Hay una squishy. Una squishy también. A ver. Ahí está. Un pop-it de osito. Un pop-it de osito me encanta. Me encanta el pop-it de osito. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos un pop-it. Creo que estoy llenando todo de pop-its. Es que chicos. Me encantan los pop-its. Y no de hamburguesa. Pero me parece que es medio grande. Y ya va a estar los demasiados pop-its. Otro squishy. A ver. Otro squishy. Y me parece que la parte de juguetes ya estaría bien. Es que vamos a agarrar una más. Ahí está. Hay mamaderitas. Voy a poner mamaderitas. Para bebés. Ahí está. Déjame. Déjame salir. Ahí está. Pongo también esto. Me parece que estaría bien. ¿Qué más? Hay un pop-it gigante. Otra vez. Me encantan los pop-its. Me encantan los pop-its que tengo. No sé a dónde los saqué. Pero me encantan los pop-its. Ay, miren. ¿Qué es esto? Yo lo pongo. Yo lo pongo. A mí me encantan los colorcitos que tienen. Por eso. Voy a poner. Ay, miren. Acá hay otro pop-it. O no. Un peluchito. No sé ni lo que es. Al pop-it le dije. Quería decir squishy. Esto. A ver. En acá. Un iPhone. Me gustaría. O no. Esto va a ser la parte de cositas. Ah, no. Creo que ya puse iPhones. No, no puse. Bueno, no sé. Lo voy a dejar ahí. No importa lo que pase. Ahí está. Un iPhone. La parte de bolíquita de las escolares va a estar arriba. Y ahí terminamos la cajita. Capaz. Capaz. A ver. Otro pop-it. La cajita de pop-it. Voy a poner un pop-it. Ahí está. Y voy a poner otro papel. Con otro papel. Ay, no. Ay, no. Paren. Ay. Ay, paren. Que puse. Ay. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esto que voy a hacer. Ahí está. Acá va a estar la parte de útiles escolares. De útiles escolares. Acá va a haber cuadernitos. Acá va a haber de todo. Entonces vamos a poner los útiles escolares. Que van a estar acá. Miren, unos lapisitos. Me parece que estarían muy bien. Porque estos son útiles escolares. Unas fibras. Unas fibras y unas fibras. Esto también. Ya sé que es blanco. Pero bueno. No importa. Ahí está. Listo. Esto. Que son más fibras. Creo que estoy llenando todo de fibras. Pero bueno. Los útiles escolares también son fibras. Crayones. Están sueltos. Pero bueno. Crayones. Cuadernitos. Ven a este. Ahí está. Voy a poner también. Más crayones. Porque también son útiles escolares. ¿Qué más? Hay este cuadernito. Que quedaría bien. Medio chiquito. Así que lo agrando. Ahí está. Ahora puedo poner acá. ¿Qué más útiles? No. Me parece que vamos a terminar la caja ahora. Sí. Me parece que sí. Vamos a terminarla. Y listo. Ya está. Vamos a poner esto arriba. Y vamos a ponerle una tapita a la caja. O no. Primero una carta. Y después la tapita. Dale. Bueno. Están las cartitas. Acá. Acá va a haber. Ahí. Vamos a poner acá. Bien arriba. Vamos a poner texto. Vamos a. Gracias por tu compra. Voy a poner. Gracias. Por. Tu. Compra. Ahí está. Vamos a agrandarlo. Ahí está. Para que quede mejor. Para que. Ahí está. Me parece que ahí estaría bien. O sea que. Un poquito más chiquito. Sí. Un poquito más chiquito. Gracias por tu compra. ¿Listo? Otro papelito. Ahí está. Y. Una tapita. ¿Dónde está la tapita? A ver. Acá hay una tapita. O no. Esa no. Voy a poner otra. A ver que saco esta. Voy a poner una tapita. A ver si encuentro tapitas lindas. Acá hay una. Esta. Esta. Esta es muy linda. Ahí ven. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos a poner. Ahí está. Me parece que esto está costando un poquito. Pero bueno. Un poquito. Ahí está. Me parece que ahí está. Ahora tengo que poner carteles. Ahí está. Es muy grande esta. Esta caja. Bueno. Voy a poner cartelitos de. Voy a poner un código de barra. Porque si no. ¿Cómo compras? Ahí está. Un código de barra. Un poquito más chiquito. Ahí está. Un código de barra. Ahí no. Esperen. Ahí está. Tenía que tocar deshacer. Voy a poner el cartelito. Este. 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 Ahí está. Esperen. Voy a poner esto. Más acá. Ahí está. Me parece que ya terminamos la cajita. Voy a poner cajita de Oli. Cajita de. Ay no. Puse cajota. No es tan grande. Cajita de Oli. Con sorpresas. Sorpresas. Listo. Ok. Y ya está. Guardado con éxito. Miren. Y bueno chicos. Ya vamos a terminar. No olviden de dejar su like. Suscribirse al canal. Activar la campanita. Compartir el video. Y chau. 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 Chau.